Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hablar de la camiseta número 13 de mi lista de las 30 mejores camisetas del año. Ya sabes que esta es una serie que estamos haciendo diariamente, así que si te está gustando, deja tu like. Si todavía no lo has hecho ya, me llevo las manos a la cabeza, suscríbete al canal que es muy importante y ponme comentarios al final de este vídeo si esta camiseta te gusta, merecía estar en el top o quizá no merecía estar en el top. Me lo pones en los comentarios, como digo, y ahora sin más, empezamos. Bueno, pues ya lo estáis viendo. Esta camiseta yo la metí en las mejores camisetas de la Bundesliga, que os dejo por aquí un vídeo. Si no me hago daño en la mano, pues mejor. Y la verdad es que os tengo que confesar algo, ya es que al principio no me gustaba esta camiseta. Me pareció un poco simple, pero poco a poco le fui cogiendo cariño hasta que la he metido hasta en el puesto 13 de la lista de las mejores del año. Esta camiseta que ya habéis visto que es así como en negro, azul oscuro, es como un estampado así a pintura, no sé por así decirlo. No sé bien cómo definirlo, pero bueno, lo estáis viendo que es bastante psicodélica, así un poco, ¿no? Bastante extravagante, que llama la atención. Y me encanta sobre todo la combinación de colores en negro oscuro, el azul oscuro creo que queda muy bien. Es verdad que se queda un poco simple, es verdad también que sin publicidad queda genial. Y las pettinas y el cuello, como digo, en negro están muy bien aprovechadas. El escudo alerta de Berlín queda muy bonito y el Nike en blanco queda bien. Además que el escudo tiene como un trazo en blanco, destaca bastante. Ya sabéis que Nike dijo que esta camiseta se hacía un poco también para rendir homenaje, por así decirlo, a la ciudad de Berlín. A la ciudad de Berlín, por esa actividad que tienen, ese entusiasmo que tienen por hacer las cosas, esa ciudad tan viva, tan dinámica, pues esta camiseta venía a emular un poquito esto. Esto va un poco en gustos, esto son cosas que se inventan un poco las marcas en tema de marketing. A mí desde luego es una camiseta que me gusta y que por eso está en el puesto número 13. Pero nada, ponmete en comentarios si a ti te gusta nada como a mí o quizá no te convence tanto, quizá la hubieses metido más arriba. Es decir, no sé, del 15 para arriba o quizá no la hubieses metido en el top. Déjamelo en los comentarios que yo estoy encantado de leerte. Y si has llegado hasta aquí, pues es importante que dejes un like, por supuesto. Pero como no lo vas a dejar, también que te suscribas aquí al canal y que veas la camiseta número 14. Y ahora estoy dudando, si la número 14 podría estar delante de la número 13. No me gusta, no me gusta estar empezando a repasar la lista porque entonces se me va. El caso es que, bueno, tú ponme en comentarios lo que piensas también. Sígueme en mi Instagram que es muy importante. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que en diciembre subo dos vídeos y que activo la campanita. Y mañana nos vemos con dos nuevos, como digo, vídeos. Adiós.